... Está chulo también, ¿no? No tiene que haber. Tiene que ser lo más guapo. ¡Avanza! 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 ¡No! ¡Avanza! 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 ¡Suscríbete! ¡Avanza! Voy a cambio de registro, un maja vamos al cañero. Parece que ahora toca subir de lo bueno, el último repechón. 28 kilómetros y 1000 de desnivel. Imaginad lo que nos queda, subir y subir. Así que, paciencia y al pedal. Para disfrutar de la mañana. Bueno, ya vamos. El kilómetro 28 nos quedan 10. Aquí vamos, un sendero, un 10%, un 3%, llevadero. Nos quedan 10, más o menos. Y unos cuantos de desnivel. Así que, me imagino que como hay una bajada, nos tocará pegar un subidón. En un rato. En un rato. Qué guapo el sitio, ¿no, chavales? Qué guapo, eh. Qué guapo, eh. Qué guapo. ¿Quieres pasar? Qué guapo, eh. Qué guapo, eh. Qué guapo. Qué guapo, eh. No sé que no. No sé. No sé. No sé. Hola. Hola. Bueno, chavales, kilómetro treinta y medio, más o menos. Aquí subimos toda esta pista como bastante rota. Fue bastante bien para lo que pensaba. Aguantando bien en el hermillo. Y vamos a ver. Lo encontramos al final. No debería de dar mucho porque llegamos treinta y alguna hora de bajada. No, no, no. Pero bueno. De momento te va a sufrir por aquí. Está valgando un diez por ciento. Ahí está un poquito mejor. Pero bien. Vamos, ya venimos. Vamos para el té. Estos se ponen para arriba. Lurito, durito. Lurito, durito. Aquí lo metimos. Y ahora aquí a la izquierda. Aquí vemos a Ana Valiente. ¡Nota campeona! Venga. Me cago en qué pared nos acaban de meter aquí En el kilómetro 32, chavales 1200 Vamos a ver Esto es un 25 por lo menos No es más que está bien de firme Piano, piano Espalda para abajo Culo preto Para arriba Bueno A ver si se lo es hasta aquí Está para ahí Madre Qué calentón Toma Ahí para arriba Perraco Vamos a coger un poco de aire Te falta Vaya rapa Madre padrón No tú puedes Madre que bajamos Porque luego hay que subir Vamos para arriba Esta pista ya es como nueva Vamos a coger un poquito de aire Ahí toca Pedal de aire Seguro Seguro Pero bueno Es una pista buena Poco a poco Vamos a coger un poquito de aire ¡Vaya!